Desde bombos, banderines y bailarines, hasta trenes, naranjas y polvos de colores, no faltaron en exteriores del debate de candidatos a la región Junín, organizado por el diario Correo. De esta manera, los militantes de diversos movimientos y partidos políticos de nuestra región, esperaron en el frontis del diario Correo a sus líderes. Candidatos al distrito del Tambo y Chilca no fueron ajenos a ello. El debate comenzó a las 9 de la mañana. Los militantes del Partido Político Perú Libre estuvieron presentes desde el comienzo. Con el pasar de los minutos, estuvieron llegando diferentes simpatizantes de otros movimientos políticos, con bombos y platillos, para hacerse presente en este importante acontecimiento. Los jirones Lima, Libertad y Moquegua estuvieron repletas de simpatizantes de diferentes partidos y movimientos políticos, como Perú Libre, Junín Sostenible, Sierra y Selva Contigo Junín, Unión por el Perú, Avanza País y otros movimientos que no tuvieron tantos seguidores, como Perú Nación y Todos por el Perú. Mientras los candidatos exponían sus propuestas, los militantes esperaban cantando, bailando, tocando bombos y otros al pendiente de sus celulares para ver cómo se desarrollaba el debate. Peleas entre militantes también estuvieron presentes, pero una en especial, la del candidato al distrito de El Tambo por el Partido Perú Libre, Carlo Curicinche, quien al pasar por los seguidores del Partido del Mate, no lo dejaron pasar agrediéndolo, como se ven en las imágenes. Por otro lado, muchos que habían llegado con energía se vieron desvanecidos al pasar por los minutos por el intenso calor. El equipo de esta noche con Erson aprovechó el momento para preguntarles la razón por la que los ciudadanos de nuestra región deberíamos votar por su líder político. La sorpresa fue grande ya que muchos no sabían cómo justificarlo. ¿Por qué deberíamos votar por Redimir Serrón Rojas? Porque él ha cumplido sus promesas que hizo en la gestión pasada. Entonces, por él debemos votar y lo que él ahorita está proponiendo lo va a cumplir. Porque Sostimo tiene buenas propuestas, es una persona humilde y la sencillez. No tiene diferencias de colores. Él siempre apoya a la agricultura, a las personas, a los comerciantes. Y por eso estoy apoyando, porque es una persona que tiene, que digamos, una persona humilde. ¿Por qué deberíamos votar por Javier Yauro? Es joven, es bueno, es dinámico, Javier, con la gente. ¿Y las propuestas? También. ¿Cuál de las propuestas le ha generado mayor impacto para que usted le pueda apoyar? Para mí que está apoyando el peligro de la delincuencia, del robo. Los candidatos a los diferentes distritos de nuestra región también se hicieron presentes, sacando en cara por su partido o movimiento político. En primer lugar, debemos de conocer a nuestro candidato a nivel de la región Junín. Aldrin es una nueva opción, es una reserva moral y es una renovación para nuestra región de Junín. Tenemos que cambiar, ya no podemos estar más de lo mismo. Necesitamos gente nueva, gente joven y nuestro vicegobernador es una persona con experiencia. Por eso, este 7 de octubre, marquen los cuatro trenes. El tren de la esperanza, el tren del verdadero desarrollo. El candidato del tambo, con el candidato provincial y el candidato a gobernador regional, hemos presentado un solo plan de gobierno de tendencia regional que coincide con el plan de gobierno provincial. Tres horas después de larga espera, al fin salieron los candidatos, por lo cual la fuerza y el ánimo volvió a los militantes para cargar y alentar a su líder. Vladimir Serrón Rojas, César Combina Salvatierra, Sócimo Cárdenas Muge, Javier Yauri Salomé, Adrín Zárate Bernouy, Peter Candioti Pariasca, entre otros, fueron esperados y aclamados por sus militantes, quienes recorrieron las calles principales de nuestra ciudad incontrastable. De esta manera, simpatizantes, grandes y chicos apoyaron a sus candidatos favoritos. Esperemos que estos aspirantes a gobernador regional no se olviden de estas personas y mucho menos de los ciudadanos de Junín, que exigen un cambio para la región.